Es una decisión conjunta, es una decisión en donde la ciudadanía ha mostrado que es responsable y que se ha cuidado. Estamos viendo cómo ya empieza a haber afluencia y nos da mucha emoción que regresen a estos espacios de encuentro con el arte. Desde que alguien te recibe en la puerta con estos protocolos, sabes que te tienes que cuidar. El que se guarde distancia, el que se guarde silencio, el que nos cuidemos entre todos, el que los protocolos sean respetados por cada visitante, por cada una de las audiencias que va a regresar, pues es lo que nos va a permitir ser un sector que ayude a hacer conciencia sobre el cuidado y sobre cómo vamos a recuperar la vida cultural desde justamente el cuidado de la salud. Me enteré en la mañana que ya abría la sanoteca y por supuesto que vine. Es como volver a nacer, ver buen cine. Sobre 2.030% serían, que son 600 personas, la tercera parte. Entonces ese sería el cupo total que podemos tener. Cuando nuestro cupo normal era sobre, digamos, cálculate, 100.000 personas al mes. Se vuelve muy difícil porque la Cineteca, las dos terceras partes de su presupuesto, son recursos que genera la propia Cineteca. En las taquillas, en el estacionamiento, en las dulcerías, cafetería, etc. Solo va a haber una entrada a la Cineteca, que es la entrada principal por Avenida Mejo Cuyoacán. La gente tiene que usar un primer filtro, que es un filtro de temperatura, sanitario, y posteriormente, al entrar de cada sala, también va a haber otro filtro. Estas semanas de un momento en el que la humanidad se sacudió, puso en valor absoluto la fuerza y el poder de la cultura. ¿Qué haríamos en esta pandemia sin literatura? ¿Qué hubiéramos hecho sin el cine, sin la música? Eso también contribuye a la salud pública.